Es una maravilla para el desarrollo social y, por supuesto, para la reducción de la pobreza. Eso es lo que el Perú necesita para avanzar, Manuel. Desde el campo, con Fernando Sillones. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Manuel. Y yo sí pido que nunca dejes de cantar, ¿ah? Cuidado con esos que piden, que no canten. Tienes que seguir cantando porque realmente alegra la mañana. En fin, quería referirme a Olmos. Olmos, ese proyecto que lo escuché desde que nací. Yo nací en el año 50 y ya se hablaba del proyecto Olmos y nunca se hizo hasta hace poco. Y conocí Olmos antes de la irrigación y la conozco ahora, por supuesto. Yo participé en el comité de promoción de la subasta. Fui muy criticado, pero, en fin, para adelante. Y hoy día, Olmos es una realidad. Antes, antes de la irrigación, cuyas tierras yo conocí, había por ahí unos cuantos algarrobos. Era un desierto, un desierto costeño norteño, que es diferente a los del sur, que no hay nada. En el norte hay un poco de algarrobos por ahí esparcidos. Y, por supuesto, uno se encuentra con unas cuantas cabras y burros deambulando por el desierto. Y unas chozas, unas chozas muy precarias que albergan a los ganaderos transhumantes. La ganadería en Olmos no era estable, ¿no? Había tan poca comida que era el producto de los algarrobos que cuando venían las cabras se comían las algarrobas, las vainas de los algarrobos, y se quedaban sin comida y tenían que moverse. Por eso se llaman ganaderos transhumantes. Algo que quiero llegar es que había mucha pobreza en Olmos. Era un desierto muy, muy pobre hasta hace más o menos 15 años y más durante toda la vida. Bueno, pues, ahora las cosas han cambiado. Y después del trasvase del río Huancabamba, a través del túnel de Olmos de 20 kilómetros, una obra de engendría espectacular, yo la he visto, y irrigada a las tierras, hoy por hoy hay 25.000 hectáreas cultivadas. O sea, igual que todo el Valle de Ica, lo que era un desierto se ha convertido en otra Ica, 25.000 hectáreas. ¿Cuánto exportaron el año pasado? 500 millones de dólares de arándanos, faltas, uvas y demás. ¿Cuánto aportaron a E-Salud? Una institución que yo critico mucho por el pésimo servicio que brinda a los trabajadores, pero en fin, aportaron 150 millones de soles solo a E-Salud. ¿Cuánto se pagó en salarios a la gente, a la gente que vino de Tol, Perú y de Olmos mismo para trabajar? 1.900 millones de soles en salarios. Esa gente consumió, consumió en la localidad y aportó IGB al Estado por 110 millones de soles. Lo más importante es que en Olmos hay 67.000 compatriotas con trabajo directo, formal. Es increíble lo que era un desierto y un espacio de pobreza y abandono. Hoy día es un emporio donde 67.000 peruanos tienen trabajo directo. ¿Cuántos indirectos hay? Se calcula siempre dos o tres por cada empleo directo. Estamos hablando pues de 200.000 peruanos que tienen trabajo y han dejado de ser pobres. Y consideramos su familia. Estamos hablando de cerca de un millón de peruanos que dejaron de ser pobres, producto de una irrigación bien hecha y, por supuesto, muy bien manejada por empresas que generan mucho desarrollo social. Así que quería comentar esto porque me he llegado a las cifras y me siento impresionado y muy gratificado de saber que algo hice por propiciar esta irrigación. Ojalá venga Chavismochi 3, ojalá venga Majestivas 2, porque ese es el impacto de cada una de esas irrigaciones. Es una maravilla para el desarrollo social y, por supuesto, para la reducción de la pobreza. Eso es lo que el Perú necesita para avanzar, Manuel. Listo. Gracias, Fernando. Un fuerte abrazo. Recordándonos siempre, Fernando, sillones, tareas pendientes. Este tema de los enormes proyectos de irrigación que el Perú tiene pendiente, hay que tomarlo realmente en serio.